De todas partes y todo sobre lo real. Esta exposición que reúne a 55 artistas procedentes de los más distintos y alejados países del mundo, cuya gran mayoría de obras han sido concebidas especialmente para su instalación en el Museo Nacional Reina Sofía. Cocido y crudo, un título que invierte el sentido de lo crudo y lo cocido, del antropólogo francés Claude Lévi-Straussis. En cierto modo, una respuesta intelectual a los presupuestos que orientaron la exposición Les Magiciens de la Terra, organizada por el Centro Georges Pompidou de París. La mirada de Occidente sobre las culturas ajenas ha creado el mito de que empezamos siendo primitivos y acabamos civilizados. De ahí, la necesidad de revisar ese punto de vista, ampliándolo y enriqueciéndolo, al tiempo que se destruya o corrige el mito, que son algunos de los objetivos que esta exposición pretende. No se han elegido artistas representativos de sus países de origen, sino artistas que tocan determinados problemas que afectan hoy a todo el mundo. Desde el hundimiento de la era de la producción artística, que se suele denominar moderna, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, El avance del arte se ha caracterizado por un constante autoescrutinio respecto a las cuestiones subyacentes de autoría, teoría, producción, distribución, significado y contexto de la obra. La única definición ahora permisible del arte será aquella que imagine y celebre un objetivo que rebase la capacidad tanto del individuo como de la institución y que se proponga descubrir un grado de humanidad incapaz de excluir las aspiraciones de nadie. Entre los temas principales que preocupan hoy a los artistas aquí reunidos, pueden citarse el uso del propio cuerpo, bien como lugar de inscripción o bien como cuerpo moneda, lo que distingue radicalmente a Europa de Latinoamérica, y un despertar de la conciencia sobre el papel que juega la victimización y la violencia en nuestra construcción del mundo. Una transformación del concepto de naturaleza y de su presentación en el arte, que tiene como referente esa imagen del cuerpo antecitada. La lectura de la historia y el examen de la estructura de la obra de arte en ese sentido, la utilización de las nuevas tecnologías que no impide, sin embargo, su uso en un retorno a prácticas artísticas tradicionales y la crítica a la propia institución museística. Los temas tratados están más relacionados con los problemas diarios habituales de la gente que con las ideas clásicas que ha definido el arte. En este momento, los artistas y también los críticos e historiadores están aprendiendo a sustituir los valores recibidos de la historia por sus propios valores puntuales. De tal modo que los problemas a los que todos nos enfrentamos son pertinentes de tratamiento de un modo que puede no tener que ver con la práctica tradicional del arte, ofreciendo, sin embargo, un resultado igual. La investigación del mundo, la presentación de diferentes maneras de mirar el mundo que sean legibles y coherentes. Dan Cameron, para el Catálogo Museo Reina Sofía, 1994-1995. Gracias. 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 Gracias.